Travel News En la ciudad de Buenos Aires, en La Rural, se reunieron los protagonistas del sector presentando todas las novedades del negocio turístico en Latinoamérica. Hoy la FIT 2011 reabre sus puertas en su decimosexta edición. Soy Gretel Tauber y te invito a que juntos recorramos esta Feria Internacional de Turismo para América Latina. Let's Monus es una plataforma de compra colectiva que ofrece viajes con descuentos a más del 50% y que pueden alcanzar hasta el 90%. Es muy simple registrarse, se registran en www.letsmonus.com, ingresan su email y diariamente reciben ofertas que pueden aprovechar tanto de su ciudad como para viajar a cualquier parte del mundo. Bueno, venimos nuevamente a exponer para que conozca a la gente de Punta del Este, Piriápolis y todas las excursiones donde estamos haciendo todo un lanzamiento que es para golfista y acompañante ahora. Reprogramamos todo lo que se viene para la temporada de verano donde muchas empresas, muy conocidas no solamente de Argentina sino de Uruguay y de Brasil, van a hacer torneos importantes en Club del Dago que es muy positivo para nosotros. Yo creo que el secreto del éxito del turismo en República Dominicana es mucho por su gente. Son personas extraordinarias, un sentido de la atención, del servicio, te hacen sentir muy bien. Entonces el valor añadido de nuestros hoteles son estas personas. Yo hablo muchas veces en el campo de golf con los Cádiz y me dicen, señor Casoni, estoy esperando un grupito de amigos míos de Canadá. Ya no son clientes, son amigos. Son Channel y la FIT 2011. Una oferta variada y de excelencia en turismo internacional. Travel News por Son Channel, Turismo Televisión.